¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero mencionar cuáles fueron los asuntos tramitados en la sesión ordinaria de sala que se efectuó el día miércoles 28 de septiembre del año 2022 en nuestra Cámara de Diputados. Durante el transcurso de esta sesión se votaron acuerdos y resoluciones, las cuales se las consignaré con todas las que fueron votadas durante el transcurso de esta semana en otro video, como es tradicional en este canal. Y dentro de los proyectos tramitados de la orden del día, el primero de ellos fue aquel de ley iniciado en mensaje que modifica la ley número 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para facilitar la obtención de patente de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica. Lo que se tenían que votar en esta oportunidad eran las modificaciones del Senado, o como se dice también, el tercer trámite constitucional. Hay que decir que este proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional. Y este asunto fue aprobado por la sala de la Cámara, dado que se concitaron 129 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones. Por lo tanto, este asunto ahora va a promulgación. El sitio web de la Cámara Baja nos dice lo siguiente. Ratifican proyecto que facilita la entrega de patentes de salones de música en vivo. La iniciativa despachada ley busca reactivar el rubro de la música, permitiendo que hoteles más pequeños también puedan ofrecer espectáculos en vivo. La iniciativa incluye ahora a hoteles y anexos de hoteles, vale decir aquellos espacios que poseen continuidad material o funcional con un hotel. Dichos recintos podrán realizar espectáculos artísticos de música en vivo, danza, shows d'humor, muestras culturales y en general toda clase de espectáculos de dicha naturaleza sin necesidad de una patente adicional. La patente de salones de música en vivo solo podrá otorgarse con carácter de accesoria. También podrán optar establecimientos que cuenten con patentes establecidas en las siguientes categorías. Dicha patente se entregará previo cumplimiento de los requisitos sanitarios y de zonificación y distanciamiento. En caso de incumplimiento de los niveles máximos permisibles de ruido, la municipalidad podrá declarar la caducidad de la patente accesoria. Allí hubo un debate entre los parlamentarios acerca de los alcances de esta iniciativa, sobre todo por los temas de ruido, y pretende ser un facilitador para que artistas puedan realizar sus actividades. El segundo proyecto de ley votado en esta ocasión fue aquel iniciado en moción. En este caso por diputados que regula los biocombustibles sólidos. Lo que se tenía que votar en esta ocasión era el informe de la comisión mixta, es decir, la parte del proyecto en el cual hubo discrepancia entre ambas cámaras, y todo lo relacionado a esta ley que se las consigné en un video anterior, que se encuentra en este canal, que también dejaré tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo video. Y este asunto fue aprobado en esta oportunidad por la sala de la Cámara de Diputados, dado que se concitaron 135 votos a favor, 3 en contra y una abstención. A la hora que estoy grabando este video, este tema también fue aprobado por la sala de nuestro Senado, por lo tanto está en condiciones de ser ley de la República. El tercer proyecto de ley votado en esta oportunidad fue aquel iniciado en moción por senadores, que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo, para permitir el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de alerta sanitaria, directado por la autoridad competente por causa de COVID-19. Esto se encontraba en segundo trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el cual fue aprobado de manera unánime por la sala de la Cámara Baja por 143 votos a favor. Este proyecto fue aprobado por la sala de la Cámara de Diputados en los mismos términos, por los cuales fue aprobado en su primer trámite por nuestro Senado, lo que implica que este asunto va a promulgación. El sitio web de la Cámara Baja nos dice lo siguiente, ley permitirá a embarazadas teletrabajar durante un estado de excepción o alerta sanitaria. La iniciativa de origen parlamentaria, en este caso fue por nuestro Senado, fue aprobada por unanimidad en la sala de la Cámara y despachada al Ejecutivo para su promulgación. El texto modifica el artículo 202 del Código del Trabajo, señalando que el empleador deberá ofrecer a la trabajadora la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo sin reducción de remuneraciones, esto durante el tiempo que dure el estado de excepción constitucional o la alerta sanitaria. También en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en ello. La norma agrega que si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador con acuerdo de ella y sin reducir remuneraciones la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo. Lo anterior, siempre que ello sea posible y no importe menos cabo para la trabajadora. Añade que tal obligación será exigible por el tiempo que se extienda el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o la alerta sanitaria, igualmente en el territorio en el que la autoridad haya determinado su aplicación. Entonces, como les mencioné anteriormente, este asunto va a promulgación. Y el último proyecto que fue votado durante el transcurso de esta sesión fue aquel de acuerdo que aprueba el convenio entre la República de Chile y la República del Paraguay sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir, suscrito en Santiago de Chile el 1 de diciembre del año 2021. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, siendo este proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados por 141 votos a favor y una abstención. Por lo tanto, pasa a segundo trámite constitucional hacia nuestro Senado. Como les consigné al principio, se votaron en esta ocasión acuerdos y resoluciones que van a estar en otro video y posterior al tiempo de votaciones, se suscitó la tradicional hora de incidentes. Esto es todo lo que tengo que decirles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!